Vamos a dar la dirección. Vale, para arriba no vamos a pasar. Marcos, que se está llegando hasta aquí para que estén más abiertos de paredes. Muy bien. Oye, después que vamos a apretar los dos. Le damos un billón. Así le damos un billón. Bien, un trión. Un trión. Sí, un trión. Exacto. No, pero ¿es más fácil? Sí, así. Venga. Bien. Y el juego... Habéis jugado muchas veces. Seguro. Además es que este juego se juega desde hace miles de años. Hace miles de años se jugaba de una forma diferente ahora. Era que tiraban la vértebra de un cordero al aire, y entonces si caían hacia otro era para el club. O cara al club, o lo que sea. Pues nosotros. Esto de aquí, pares. Esto de aquí, impares. Si digo pares, si digo pares, significa que los pares huyen y los impares los pillan. Si digo impares, ¿no? Los impares salen corriendo hasta el final de la pista a la pared, y los pares los pillan. ¿De acuerdo? ¿Pillar qué significa? Pues que si veis que uno se ve. Si veis que uno lo podéis pillar, no solamente te pillando, sino que lo placáis y lo machocáis. ¡No! 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 Con tocar es suficiente. Con tocar es suficiente. No hay no hay no hay que no hay que A la frontera, a la frontera, a la frontera, a la frontera. A la frontera, a la frontera, a la frontera. A la frontera, a la frontera, a la frontera. 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 A la frontera, a la frontera, a la frontera. A la frontera, a la frontera. A la frontera, a la frontera. Cuatro. Se ponen los dos juntos en la línea que sea. No, no, vamos a ver. ¿Han ganado impares? ¿Ha ganado él? Pues aquí. ¿En dónde está este cono? Eres la única que ha perdido de los pares, ¿eh? Eres el único que ha ganado de los impares. Bien, entonces, ya lo habéis entendido, ¿no? Raíz cuadrada de cuatro. Venga, rápido, volvemos. Vale, perfecto, va muy bien. Hay alguno que estoy oyendo por ahí que esto de las matemáticas no le va muy bien. ¿Vale? ¿Y qué son de letras? Entonces, con el fin de no fastidiar un poco el tema, vamos a decir cosas de letras. Entonces, lo que vamos a decir de letras es lo siguiente. Vamos a decir palabras. Y vamos a contar las sílabas que tiene esa palabra. Si esa palabra es par, si esa palabra es par, pues ya sabéis, el par huye y el par lo coge. ¿Lo entendéis? Calculadora. No, no, no. No, no, no. Cinco, cinco. ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Sentaros en vuestro sitio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, rápido! ¡Venga, vamos a ver! ¡Ah! ¡Mira, Raquel! ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Raquel, me he quedado contigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Venga! 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 ¡Se os ve en forma, pero no mucho! ¡Falta un poco! ¡Venga! 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 ¡Camión! ¡Venga! 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 Una aclaración, camión tiene dos hilas, hay un disco, vale, venga, os ponéis, venga abajo, venga abajo, es una cosa, buscaros sitios que parece que os vais a pelotonar, bien, vamos a poner una cosa más, vamos a ir poniendo palabras especiales, esas palabras especiales tienen un significado diferente, entonces si digo esas palabras no es para que lo contéis, ¿de acuerdo? Como ocurre por ejemplo con impar, que tiene dos sílabas, pero hacemos como lo de impar, pero eso es porque tiene un significado. La palabra que vamos a poner ahora es cero o igualdad o empate, ¿y qué significa? Significa que, vamos a hacer el ejemplo con vosotros, tenéis que levantaros, levantaros, ir al centro de la pista, ir al centro de la pista y desde ahí vamos corriendo hasta el fondo y volvemos, pero lo primero es tocar esta línea del centro y después vamos hasta el fondo, tocamos el fondo y volvemos aquí al centro. El que toque ante el centro es el que ha ganado, pero si estáis ahí, ponedos donde estabais, si estáis ahí y directamente sale corriendo para allá, ese directamente ha perdido, ¿vale? El otro no se sabe, el otro no se sabe si perdería, pero como cruza por el centro, ¿vale? Esto es, esto es una pequeña opción, una ventaja, porque ahora mismo todas las ventajas se las estamos dando a los que van ganando, porque tienen más cerca la zona de salvación, pero ahora le damos una pequeña ventaja a los que están perdiendo, ¿de acuerdo? Bien, como he visto que estáis sentados un poco parados, sentadillas de espalda, sentadillas, de espalda, espalda con espalda, sentadillas, espalda con espalda, sentadillas, cuando diga cero al centro, correr y vuelta. ¿Eh? ¿Cómo tres palabras? Sí, las tres, igualdad, empate o cero significan lo mismo. Venga, sentadillas, para abajo. Venga, 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 vamos. Podéis bajar todos, ¿eh? Hay algunos, voy a contar cuando alguien que estoy mirando llegue a diez sentadillas, media, ya lleva media. Una, dos, tres, cuatro. Lulo, Lulo. Eh, 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 una cosa, eh, eh, un punto, cinco puntos para los impares, por casi un par el que lo ha hecho, cinco puntos para los impares. Vale, 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 perdón, perdón. Vale. Es que aquí hay uno de los pares que ha hecho algo indebido. Venga, sentadillas, sentadillas, venga, sentadillas, sentadillas. Bien, perfecto, sentadillas, venga, que os estoy viendo. Cero. Vale, venga, a ver dónde os tenéis que poner. Venga, a ver dónde os tenéis que poner. ¿Quién ha ganado? Venga, a ver dónde os tenéis que poner. ¿Quién ha ganado? Venga. Bien. Lo había entendido, pues sentaros. Cuando lleguéis, sentaros en el sitio. Venga, sentaros en el sitio. ¿Eh? ¿Cómo? De espalda, de espalda. Bien. Vamos. Vamos a poner. Eh, vosotros, echaros más a los conos. Mucho más a los conos. Mucho más a los conos. Vosotros también, vosotros, acercaros más. Pegaos a los conos. Pegaos. Vosotros los primeros, pegaos a los conos, a los conos. Es para que haya más espacio. Para que se abran un poco por ahí. Vale. Eh, vamos a poner, vamos a poner más palabras especiales. ¿De acuerdo? Las palabras especiales que vamos a poner son, seguimos haciendo juego individual y van a ser pirata, rana y cangrejo. ¿Qué significa? Pues que cuando diga pirata, igual que cuando hemos dicho cero, volvemos al centro. Cuando diga cualquiera de las tres, se vuelve al centro. Tanto si digo pirata, cangrejo o rana. Se vuelve al centro. Y luego el desplazamiento va a ser diferente. A ver a qué nos suena rana. Pues rana va a ser a salto con dos piernas. ¿Vale? Pirata. Salto con una pierna. A pata coja. Una cosa. No vale, no vale ir saltando a pata coja alternando las piernas. Porque eso es correr. O sea, ahora voy esta, ahora voy. ¿Eh? El cambio de pierna nada más que lo hacéis al final. ¿Vale? Entonces tenemos rana, pirata y cangrejo. Y cangrejo a ver qué se ocurre lo que es. Pues que tenemos que venir al centro y ir a cangrejo. Exactamente. Hasta el fondo y vuelta. Cangrejo. Eso exactamente, pero sin arrastrar el culo. Bueno, si no quiero arrastrar el culo no pasa nada. Pero así. Es mejor hacia atrás que hacia adelante. Pero tú tendrías que ir hacia allá. ¿Vale? Cada uno a su sitio. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces. Entonces. Vale, pues no lo hagas. No lo hagas. Ya busca. Eh... Bueno. Te perdonamos a esa pareja. A esa pareja os perdonamos esa. ¿Vale? Bien. Dime. Sí. Sí, sí. Pues cuando juguemos un día al fútbol cangrejo ya veréis qué es lo que ha divertido. Eso es una pasada el fútbol cangrejo. ¿Vale? Eh... Es que no me acuerdo. ¡Gracias por ver el video! ¿Han llegado al 5? ¡Premio! ¿Han llegado al 5? ¿Qué significa? Que se queden de pie los pares y os sentáis los impares. ¿Dónde estéis? ¿En el sitio donde os toca estar? Anda una palucha. ¿Vale? Mirad. Entonces... ¡Uf! ¡Exacto! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar... He dicho que se sienten. Uno se tiene que sentar. Da igual. Sentado. Mirando para acá. Ahora lo que vamos a hacer es contabilizar los puntos. Hemos hecho un marcador muy visual para que lo veáis. Pero luego los vamos a ir añadiendo al marcador. ¿Cuándo los añadimos? Cuando uno llega a los 5 puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos los de un lado y les restamos los del otro. Aquí, ¿cuántos puntos han conseguido los impares? En la friolera de 3 puntos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien por los impares! Necesitan esforzarse más. Y sin embargo, los pares tienen 1, 2, 3, 4, 5 y luego aquí es 3, estáis 8, 11 y vosotros sois 4, ¿no? ¿Cuatro puntos? 20 en total. 15, 20 puntos. Pues 20. Menos 3. Menos 3. 17 puntos para los pares y volvemos al centro. Lo has dejado planchado, Andrés, ya. Oye, impares, un poco de caña. Vamos, ánimo. ¡Vamos, vamos! Luego buscaremos... Ahí... No, no olvidéis que al final vamos a poner... ¡Eh! Sentaros, venga, sentaros. Bueno, no, ya que estáis de pie. Quedados de pie, perdón. Perdón, perdón, quedados de pie. Quedados de pie. Después vamos a tener unos desafíos grupales o desafíos épicos en los cuales si uno va perdiendo mucho, un equipo va perdiendo por mucho, le vamos a poner la opción, le vamos a dar la opción de que haga doble o nada o 20 puntos para que pueda ganar el otro equipo, ¿vale? Hacemos un pasillo que se vea claramente uno enfrente de otro porque ahora vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. Es que jugar a lo mismo, a lo mismo, pero ganando a piedra, papel, tijera. ¿O sí lo habéis hecho antes? Venga, pues, ya sabéis. Es decir, una, dos... Y también lo utilizamos para los desempates. En el caso de que empateéis, hacemos piedra, papel, tijera. ¿De acuerdo? No sé cómo se vea en italiano, pero supongo que... Sasso, gato o corpus. ¿Gato? En Italia es justo en todo, se llama Sasso, carta o corpus. Ah, vale. Vale. ¿Sasso, izquierda? Sí. ¿Sasso, carta o... Corte. Corte. ¿Sasso, carta o corte? Vale. Pero lo decimos directamente y una sola vez. Pero si empatéis, lo hacemos dos veces. ¿De acuerdo? ¿Preparados? El que gana, corre, ¿no? El que gana, huye. El que pierde, pilla. Se pierde. Venga. ¿Preparados? ¡Ya! ¿La han hecho al revés? Sí, sí. ¿Pero que ella ha hecho papel? No, ella ha hecho piedra y él ha hecho papel. ¿Tú ha hecho papel? ¿Tu papel ni él? Quiero... Es para allá, es para allá. ¿Quién gana? Piedra, papel. Ah, vale. Cuau, guiño. Sí, sí. Sí, sí, lleva rato. Es papel, piedra. Sí, sí, sí. Lleva rato. Vale. Otra, otra, otra. Venga, no sé. Venga, rápido, puntuación, rápido, puntuación. Rápido, puntuación. Vaya, vaya, se va ganando ella. Uno, uno. Vaya, vaya. Aquí está la chica. ¿Cómo es tu nombre? Raquel. Raquel, es verdad. Raquel. E, mirad. Ella sola, dos chicas. Contra dos. Lo está fundiendo. Ahí, ahí, venga, para allá, para allá. Venga. Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Venga. Venga. Ana y la otra, ¿cómo es? Ana. ¡Mirata! Reina. Vale. ¿Vale? Muy bien. A ver cómo va la puerta. Venga, sentaos. La puerta, venga. ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Cangrejo! ¿Los pulsómetros cuentan eso? ¡Cangrejo, pero ¿por qué va a pasar nada? ¡Vale, vale! ¿Los pulsómetros detectan el congrejo? Los pulsómetros detectan los pasos. Ustedes detectan como los impulsos de cambio de peso. ¡Vamos! Aquí hay más de un tramposo, pero bueno, venga, a contar puntos. A ver, venga, a ver cómo va esto. Parece que está recuperando los dos chicos. Bien, venga, al suelo rápido. ¿Le dio a la... ¿De caballo? No. Vale, sentaros, venga, sentaros. Vamos a grabar un poco de caballo. Y sentaros en el suelo, venga. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vamos a empezar a hacer cosas grupales. Hemos hecho cosas individuales hasta ahora, pero también vamos a hacer cosas grupales. O sea, en las que todo el grupo tiene que participar realizando ese juego. Esa parte del juego. Y vamos a hacerlo de esta forma. Si digo la palabra, por ejemplo, caballo o burro, significa que volvemos al centro, como cuando hemos hecho cero, pero vamos a hacer algo juntos todo el equipo. Uno los pares juntos y otro los impares. Entonces, en caballo o burro es que tenéis que poneros en el centro y cogeros uno a otro a caballito y dais vuelta a ver quién llega antes. ¿De acuerdo? A ver quién...